Yo no quiero, esa mujer es una mentirosa. Pero tenemos que estar seguras, Paula. ¡No! Yo no voy a saber qué hacer si resulta que María José no es mi hermana. Ya cálmate y razona, por favor, Paula. Tu madre tiene presionada a tu hermana. Sí, hermanita, ma. Amenaza con decirle a mi papá. Si en todo caso es mejor que lo sepamos nosotras primero y confirmemos si es mentira o verdad. Maldita vieja bruja, cómo la odia. No, no, no es eso, ¿no? A pesar de lo que siento, no olvides que es tu mamá. Y me lo muerta de ser su hija. Ya cálmate, Paula. Hay que empezar a lo mejor para tu hermana y para tu padre. Pero es que María José... Jamás, jamás dejaré de ser tu hermana. Hemos compartido al mismo padre. Eso sí. Entonces. Está bien. ¿Duele? No, no duele nada.